¿Qué tal gente? Espero todos estén bastante bien. El día de hoy les traigo un nuevo análisis, esta vez en el par de Euro-Yen. Y bueno, ya el análisis, pues como vieron, ya está hecho. Les voy a explicar qué es lo que hice, qué es lo que busqué y cómo ustedes también le pueden dar seguimiento, porque muchos de los análisis que les comparto de lunes a viernes, bastantes se han cumplido las proyecciones. Entonces síganos de verdad que tienen una rentabilidad muy buena. Obviamente hay sus situaciones donde da pérdidas. No todo va a ser perfecto en el trading. Siempre está el factor de probabilidad, pero si lo siguen van a ver buenos resultados a largo plazo. Entonces el día de hoy aquí les traigo este par de Euro-Yen. En lo personal es un tipo de operativa, vamos a decirlo, en contra de la tendencia. Siempre sigo la tendencia, pero en este caso veo una oportunidad muy buena para hacerlo en contra de la tendencia. Entonces es lo que vamos a esperar. Ahora, ¿qué es lo que tengo en mente para hacer? Estoy esperando a que llegue a estas zonas de liquidez que están en el pasado, en noviembre del año pasado, donde estoy esperando pues que el mercado entre y un poco las mitigue para ir a buscar ventas. Todo este impulso alcista ha sido bastante lento, si se dan cuenta. Muy, muy lento. Por lo que yo espero a que el mercado pase esta zona y pueda llegar a dar un retroceso bajista. O sea, yo estoy apostando, por así decirlo, para ventas, pero en corto. Esta zona azul, logré marcar algo de liquidez de estas velas con cuerpo pequeño y de zonas pasadas también donde hay mechas interesantes. Esas zonas, pues también espero a que el mercado pueda llegar a retroceder hasta este nivel y después ya ver qué sucede. De aquí no puedo decir que nos vamos a compras porque todo depende de la estructura cómo haya llegado a este nivel. Pero sí, la tendencia es alcista. Lo lógico es seguir buscando compras en este nivel, pero quiero ver qué es lo que sucede y cómo es que se comporta en ese trayecto llegando a esta zona. Tal vez si no llega y se va de largo y sigue subiendo, también es una alternativa en este análisis es en caso de que respete estos niveles. Y, por ejemplo, cómo me puedo dar cuenta yo de que sí respeto estos niveles. Pues bueno, es sencillo ya que nos vamos a apoyar de temporalidades menores, como lo puede ser una hora o cuatro horas. Yo recomendaría cuatro horas. Es más lenta, pero el cambio o la confirmación va a ser más segura. Más que nada que cambie un poco su tendencia a que llegue a ser bajista. Ya con ese cambio de tendencia que llega a ser bajista, ya yo puedo buscar una oportunidad muy buena para irnos a ventas. En caso de que no lo haga y, como les repito, siga subiendo y subiendo y subiendo, pues probablemente no haya ninguna oportunidad y tengamos que hacer un análisis más adelante ya con el mercado actualizado a lo que hizo. Pero por lo pronto así sería y así es como serían las confirmaciones para buscar ventas. Todo en bajas temporalidades para poder ver desde antes el cambio estructural que puede tener el mercado. Así que, pues bueno, eso sería todo por el análisis del día de hoy. Espero les guste. Si tienen alguna duda me pueden enviar mensaje. Yo los apoyo sin problema. Y bueno, que estén bastante bien. Les deseo un excelente inicio de semana. Muchos ánimos y a trabajar en esto. A seguir constantes y disciplinados. Y nos vemos en el siguiente video a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.